Pando, pando, pando Pando, pando I got broads in Atlanta Hey! Tres de tolí in the family Credit cards in the scammers Poo! Hitting the leaks in the family Pando, pando, pando Hola, soy Poo, mangan ¿Te gusta mi antipack? Voy a salvar el universo Pero antes necesito que me ayudes con los cuidados Vamos al cuarto de baño Necesito que me limpies un poquito ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! Dame las orejas ¡Así! ¡Me encanta el jamón! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Me estás dejando estupendo! ¡Seré el superhéroe más bonito del mundo! ¡Oh! ¡Así! ¡Así me gusta! ¡Me encanta! ¡Ahora pásame el agua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Ahora! ¡Ahora necesito que me des comida! ¡Lo necesito! ¡Tengo mucha hambre! ¡Un superhéroe siempre tiene hambre! ¡Quiero unas patatitas! ¡Oh! 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 ¡Qué buena! ¡Unas cerezas! ¡Me encantan las cerezas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal están estas! ¡Están muy malas! ¡No quiero cerezas! ¡Están malísimas! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Qué buena está! ¡Es una presa! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Esto no me gusta! ¡No quiero cerezas! ¡Toma unos aros! ¡Unos aros de cebolla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está buenísimo! ¡Me encantan los aros de cebolla! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Estoy un poco malito! ¡Necesito que me des algo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Estaba malito! ¡Me has curado! ¡Muchas gracias! ¡Ahora vamos a jugar juntos a juego! ¡Buenos aros de colegas! ¡Aquí mucho! ¡Wow! ¡Wow! ¡La pelota! ¡Wow! ¡Sí, la pelota! ¡Wow! ¡Cómo vuela! ¡Es fantástico! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Vamos a conducir un poco un coche! ¡Vamos a conducir un coche! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Me encanta! ¡Sigue, sigue! ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que nos caemos! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bien! ¡Estupendo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Vamos a probarlo otra vez! ¡Oh! ¡Vamos a ello! ¡Oh! ¡Vamos a ello! ¡Oh! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Se había calado el motor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! ¡Así! ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Wow! ¡Soy Batman con el Batmobile! ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Ahora vamos muy bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, salto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Le he caído! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nos hemos caído! ¡Iro cambiando el coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Boo! ¡Es fantástico! ¡Ahora vamos muy bien! ¡Wow! ¡Me encanta cómo sube y baja! ¡Fantástico! ¡Vale, Canya! ¡Wow! ¡Como Dora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Bien! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Esto es genial! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Venga! ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡Hemos volcado! ¡Vamos un pume para la pelota! ¡Ola, la, la! ¡Ola, la pelota! ¡Ole! ¡Es fantástico! ¡Me encanta la pelota! ¡Pero tengo mucho sueño! ¡Es hora de ir a descansar! ¡Hasta mañana, chicos! ¡Un super-héroe tiene que salvar el universo! ¡Tengo que descansar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!